La noche de ayer le informamos a través de nuestras redes sociales completamente en vivo sobre un tiroteo en el Canyon en Redview Garden, cerca de la Universidad de Utah, que resultó con la muerte de un estudiante de la institución. El sospechoso de este tiroteo permaneció prófugo durante toda la noche de ayer y fue capturado hoy al mediodía en la Biblioteca Pública de Salt Lake, cuando una empleada del lugar lo reconoció inmediatamente, llamó al personal de seguridad quienes lo tomaron en custodia para después entregarlo a las autoridades. Hoy por la mañana, nuestra reportera Juliana País estuvo presente durante una conferencia de prensa donde la Universidad de Utah catalogó la muerte de Cheng Wei Guo, un estudiante internacional, como un acto de violencia sin sentido. Según los reportes policíacos, la víctima estaba estacionada cerca de la puerta de entrada del Redview Garden, cuando el presunto sospechoso Austin Butain, de 24 años, le disparó fatalmente con el objetivo de robar el automóvil del alumno. Luego de la captura de este hombre, el Departamento de la Policía dio a conocer que el agresor y su esposa, Kathleen Elizabeth Butain, de 23 años, eran ya buscados en el estado de Colorado por un homicidio que habían cometido hace algunos días. Los investigadores creen que los fugitivos huyeron de Colorado en el auto de su primera víctima y estuvieron acompañando en las montañas de Utah por algunos días. Estuvieron acompañándose, sin embargo, el vehículo aún no ha sido encontrado. El presidente de esta institución, David Pershing, dijo que las clases fueron canceladas este martes como una manera de honrar y respetar la memoria de Chen Wei, además de ponderar el impacto que este evento violento tuvo en nuestra comunidad y en la comunidad universitaria. En una carta, los estudiantes y profesores, Pershing dijo lo siguiente, Chen Wei era un estudiante preuniversitario con un futuro prometedor y trabajó como asesor colegiado en nuestra oficina de servicios para estudiantes internacionales y académicos. Según la cuenta de Facebook del estudiante, había servido una misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Provo. Pershing dijo que la universidad ya está en contacto con la familia de Wu y ya han iniciado el proceso para traerlos desde la China.